Arrancamos, después que no se sabía si iba a arrancar o no, bueno, se arrancó definitivamente y bueno, yo por mi parte anduve medio complicado con el auto, bueno, no andaba, así que vamos a ver qué es lo que no tiene, qué no tiene, qué no anda. En este año, digamos, el año pasado terminaste con un auto bastante interesante, ¿qué cosas le hiciste este año que por ahí se complicó? Sí, el año pasado habíamos terminado las últimas dos carreras haciéndole pelea ahí cerca y bueno, se pusieron elementos nuevos y bueno, o no andan o hay que buscar la vuelta para que ande. Es decir, hay que seguir trabajando dentro del auto. Sí, sí, lo que es motor y bueno, esto no se termina nunca, esto es laburar todos los días, pero lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar y vamos a volver a ser competitivos. Yo creo que lo importante es que siempre hablamos con vos, es que puedas llegar con el auto para ir sabiendo a ver qué hay que tocar, ¿no? No, no, seguro, si vos tomás el año pasado, las primeras cuatro carreras no llegué a ninguna, así que en esta llegué quinto en pista y bueno, cuarto en la final porque había una es por seis entre medio. Bueno, ¿y cómo crees que viene la categoría, Marcos? No, para mí la categoría va a crecer, bueno, ya la carrera que viene es acá en Bullen, nueve, y ya hay dos bullenses más que se suman, dos o tres, así que se va a poner muy linda. ¿El parque automotor se van sumando de a poquito? Sí, sí, arrancó bien y sí, uno sabe que la situación no da para mucho, pero bueno, de a poco se van a ir sumando autos. ¿Lo tenés que desarmar al motor o no? Sí, lo tengo que desarmar, bueno, ahí lo va a ver Esteban que tiene y bueno, se lo tengo que alcanzar a él al motor ahora. ¿Y vos cómo anduviste, cómo te sentiste? No, bien, bien, yo me sentía bien y bueno, estaba amargado nomás porque ya de la estanda libre que lo notaba que no andaba y no te queda otro que correr con lo que tenía y bueno, lo que hicimos lo hicimos a fuerza de voluntad nomás. Seguramente cuando abran el auto verán a ver qué es lo que se puede hacer para estar un poco más rápido en la próxima fecha. Sí, seguro, ya le buscaré la vuelta ahí y seguramente o hay algo o los fierros nuevos no andan y volveremos a lo que teníamos antes. Mario, también está Marcelo Moversa que ha sido parte también por primera vez. Sí, el chasis FIA 600, mecánica 1.4, 1400, así que una categoría, una categoría nueva, un nuevo desafío para mí también. ¿La primera vez que te subís un FIA? Sí, lo había hecho en el 128 pero es totalmente distinto, ¿no? El 128 es traición delantera y este es traición trasera. Había probado acá en la ruta y bueno, sí, en pista es la primera vez que subo. ¿Qué balance hacés de la primera fecha? No, muy buena, o sea, el parque de autos, a lo mejor le faltaron un par de autos que faltaron por fuerza mayor pero dentro de todo va a ir creciendo y bueno, hay gente que quiere sumarse así que yo calculo que en el año va a ser una linda categoría, va a estar linda la categoría. ¿Y en lo personal tenés que adaptarte al auto y al circuito? Sí, 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 porque hay varias cosas ahí para corregir, que uno no conoce el auto, así que bueno, un auto que anda lindo, me falta mucho a mí obviamente, pero dentro de todo yo lo hago más por diversión que por ir a, por sumar auto, ¿viste? Pero bueno, después en el momento de estar ahí adentro todos queremos andar bien y como es, y bueno, que las cosas salgan bien, que no se roban por ahora, ¿no? ¿El chasis te rinde? Sí, un chasis que medianamente yo no lo conocía porque no lo habíamos probado acá en la ruta y no sabíamos cómo iba a funcionar dentro de la pista, sé de que lo he visto correr, el dueño anterior que lo tenía, el muchacho que me lo vende a mí, anduvo siempre bien, bueno, pero yo no lo conocía el chasis, pero bueno, me lo alineó Marco acá y Marquito Zambroni, que hicieron un trabajo excelente y el auto anduvo muy bien. ¿Y el motor quién te lo lleva? El motor por ahora, o sea, está hecho como vino, yo lo saqué, lo desarmé para revisar, lo hicimos acá, pero la mecánica está como vino y bueno, mientras siga así y lo podremos hacer nosotros acá en el galpón, lo haremos nosotros y bueno, si no, lo llevaremos donde lo tendremos que llevar.